Estoy ya cansado de esta forma de amar Siempre el corazón a la vanguardia Agitando una bandera de pasión Y termino desangrándome en una ilusión Aprendí a ser un soldado en mi caminar Con una actitud kamikaze Con una caricatura De un príncipe azul Cuando puede mucho más Mi auténtica virtud Ya vendrán Esas melodías que me harán cantar Sin sufrir las notas de mi soledad Tantas armonías que de navegar Sin poner en juego mi verdad Estoy ya cansado de tener que aparentar Bajo el mandato de un hombre Las heridas que mi padre me enseñó Poco a poco voy curándolas con mi canción Ya vendrán Esas melodías que me harán cantar Sin sufrir las notas de mi soledad Tantas armonías que de navegar Sin poner en juego mi verdad Sin poner en juego mi verdad Pero se derrumbó Pensando en qué cosa es el amor Estas son mis maletas Estas son mis maletas Estas son mis maletas Aquí está mi equipaje Cada uno con lo suyo Pero los dos en el mismo viaje Contigo yo quería tener un amor Y escucha lo que traje Pero se derrumbó Pensando en qué cosa es el amor Yo te quería, yo te adoraba Pero tenía que aborrecer La manera de quererte Me desangraba para complacerte Yo no quería tener un amor de teleno Pero se derrumbó Pensando en qué cosa es el amor No te lo digo yo Que te lo dice el mambo Mándale bala y dale vida Solo métale la moral Pensando en qué cosa es el amor Y tú, dime tú, dime tú, dime tú Qué cosa, qué cosa Pensando en qué cosa es el amor Oye, oye, óyeme cariño Que mi manera de querer campeón Se acabó Que yo te quiero como amigo Y si te cuadra yo me quedo contigo Se acabó Te quiero como quiero un amigo Y si te cuadra yo me quedo contigo Será un amor romántico Pero como nunca has conocido Te quiero como quiero un amigo Y si te cuadra yo me quedo contigo Y si te cuadra yo me quedo contigo Y desde ahí construiremos nuestro camino Se acabó, te quiero como quiero un amigo Y si te cuadra yo me quedo contigo Porque no vale la pena no, seguir mintiéndole a mi soledad Se acabó, te quiero como quiero un amigo Y si te cuadra yo me quedo contigo Que yo me quedo contigo Con mi vida y con la moral distraída Se acabó, te quiero como quiero un amigo Y si te cuadra yo me quedo contigo Sabroso, pero comodoso Se acabó, te quiero como quiero un amigo Y si te cuadra yo me quedo contigo